¡Locura total por el partido de The Strongest vs. Orwell Ready! ¡Que se vayan a la unfina! ¡Que se vayan a la unfina! ¡Hoy salimos campeones! Algunos hinchas atigrados con el presagio previo al duelo. Pocos seguidores del equipo alteño y la moda espartana se hizo presente con el grito de guerra. ¡Una, una! ¡Viva el Strongest! ¡Que viva! Y la fiesta no podía comenzar sin la belleza femenina. Y la arenga del tigre la dio el capitán, Adrián Jusino. ¡No tenemos presión! ¡Disfrutar! ¡Disfrutar! ¡Nada más que disfrutar! Mientras que por el lado de Orwell Ready pasó lo mismo con los jugadores más experimentados. Inició las acciones en el estadio Hernando Cires ante un partido con mucho roce. El único grito de gol para Diez Strongest, Quiroga, minuto 28 de este encuentro. Y en el complemento, minuto 53, Dorni Romero empató las acciones. Sin embargo, no faltó las tarjetas rojas. Guayar por Diez Strongest y Medina por Orwell Ready. Y así terminó el partido. Diez Strongest campeón por la Liga Tigo. Mucho orgullo porque este equipo supo aguantar muchas cosas que por ahí no se dieron. Y creo que hoy somos dignos campeones. ¡Dios! 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 ¡Dios Sports!